El Grupo Mixto desea intervenir el señor. Señor Valdovi tiene la palabra. Además tenemos una enmienda. Decir que en principio nos sumaremos al sí a esta propuesta. Y nos sumaremos porque yo creo que justamente en esta comisión es la que tenemos que exigir más que ninguna otra los criterios. Criterios de dónde se invierte. Criterios de por qué se da una cosa. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Fomento es de los ministerios que más inversión. Y por tanto, cuantos más criterios objetivos tenga el Ministerio a la hora de hacer sus inversiones evidentemente será muchísimo mejor. Nosotros ya presentamos en 2016 una PNL en el sentido de que no entendíamos que determinadas áreas metropolitanas sí que tenían una dotación y un área metropolitana como la de la ciudad de Valencia con 1.800.000 habitantes, 60 municipios, no recibiera ni un solo euro. Durante muchos años, lo que ha supuesto a nuestro juicio una pérdida durante todos estos años en los que sí que cumplíamos requisitos y no se ha atendido la demanda del área metropolitana de Valencia de unos 400 millones. En concreto, este año, la Autoridad Metropolitana de Madrid recibirá 127 millones, la de Barcelona 109 millones, la de Canarias 48 millones. Y nuestra enmienda va en el sentido de que, mientras se hace esta ley, áreas metropolitanas que cumplen todos los requisitos, entre ellos la de tener una autoridad metropolitana de transporte y la de apostar, en el caso de la ciudad de Valencia, de apostar claramente por políticas de movilidad modernas y para intentar hacer una movilidad mucho más sostenible, entendemos que se tiene que dotar de un dinero justamente a aquellas, como decía el portavoz de Unidos Podemos, a aquellas áreas metropolitanas que sí que están haciendo un esfuerzo por hacer una movilidad más sostenible. Por tanto, anunciamos nuestro voto a favor, anunciamos también nuestro compromiso, como lo estamos demostrando, con la movilidad sostenible y simplemente hacer una pequeña referencia, porque antes no pude intervenir, pero oí muchísimas cosas en el caso cuando se hablaba de los puertos y quiero dejar constancia. Cuando se hablaba de la condonación de la deuda de la Marina de Valencia, simplemente recordar a algunos diputados que han intervenido aquí que en los grandes eventos que se han hecho en ciudades como Sevilla o Zaragoza con sus expos o con Barcelona con las Olimpiadas, fue justamente el Estado el que asumió ese gasto. Por tanto, nos parece absolutamente justo que en un gran evento como fue la Copa de América, con independencia de la gestión que pudo hacer el Partido Popular, que para nuestro modo de entender fue más que cuestionable, entendemos que es justo que en consonancia con eso también el Estado asuma la deuda de la Marina de Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Waldoví. Es el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra don Miguel Ángel Garraulet. Muchas gracias.